Perdido, pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver tú ya no tiene sentido Yo no te espero, aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos y ahora ya no estamos Ven que yo te espero, aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos, donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos y ahora ya no estamos